Música Gritar a los cuatro vientos Dios, patria y libertad que vivan nuestros padres fundadores, que vivan los restauradores que viva la República Dominicana Aplausos 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 Procedemos a continuación a tomar el juramento al honorable señor Presidente de la República Repita conmigo por favor Juro ante Dios y ante el pueblo Juro ante Dios y ante el pueblo Por la patria y por mi honor Por la patria y por mi honor Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Proteger y defender su independencia Proteger su independencia Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas Respetar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo Queda usted juramentado como Presidente de la República Aplausos 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 Procederemos A continuación a juramentar a la señora Vicepresidenta de la República Levante su mano de derecho Repita conmigo Juro ante Dios y ante el pueblo Juro ante Dios y ante el pueblo Por la patria y por mi honor Por la patria y por mi honor Cumplir y hacer cumplir Cumplir y hacer cumplir La Constitución y las leyes de la República La Constitución y las leyes de la República Proteger y defender su independencia Proteger y defender su independencia Respetar los derechos y las libertades Respetar los derechos y las libertades De los ciudadanos y ciudadanas De los ciudadanos y ciudadanas Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo Queda usted juramentada como Vicepresidenta de la República Señores muy buenos días Muy buenos días Una jornada histórica la de ayer toma de posesión de Luis Abinader y Raquel Peña como Presidente y Vicepresidenta de la República Dominicana Cada cuatro años en la etapa democrática exceptuando alguno que otro cambio puntualmente por conflictos República Dominicana tiene este acto el 16 de agosto día de la restauración del país Comienzo para agradecer a todos ustedes la atención que nos prestan a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12 dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están desde sus básicamente sus unidades móviles desde los teléfonos porque el porcentaje que dice la plataforma que ve este canal a través de los celulares es bastante significativo es más alta que las demás cuando se trata de entrar al canal ahí tienen ustedes en el recuadro rojo superior derecho ahí se suscriben muchas cosas tenemos ahí tenemos la transmisión de los actos oficiales completo en el día de ayer y también el programa que tuve el honor de participar junto a Patricia Solano Uchilora y Diana Lora en el día de ayer cuatro voces y luego ahí tenemos en ese video que ustedes ven señalado todo lo que fue la transmisión de los actos oficiales incluyendo los discursos bueno comenzamos esta jornada hace un ratito tomaba posesión de su cargo como procuradora general de la república Miriam Germán un evento que todavía sigue en desarrollo le vamos a traer algunos datos sobre esta designación que obviamente era la que todo el mundo tenía su mirada fija la designación de quien sería procuradora ya se sabía que era una mujer por la manera en que el presidente se había referido a esto pero ella es un hecho Miriam Germán Jenny Berenice Reynoso que creo que es el primer caso estuve consultando en que un procurador general adjunto es fundamentado directamente en el palacio es un gesto que manda un mensaje o sea van las dos seguramente en las dos toman posesión las dos y hoy Jan Alain Rodríguez se le ha entregado a las dos en una ceremonia en la Procuraduría General de la República es un digamos es el nombramiento la designación de mayor simbología porque resume en sí misma todo el atropello que se pudo cometer recordemos el caso de Miriam Germán y lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura creo que a la larga esto es un tema que manda un mensaje a todo el mundo incluyendo las personas más jóvenes de nuestro país cuando se tiene el poder a veces se piensa que todo se puede trabajen hoy sabiendo que siempre hay un mañana y eso no solo vale para los funcionarios vale para cualquiera de nosotros donde quiera que nos encontremos la persona que tiene alguien que le ayuda en casa que quiere humillarle el empleador que tiene un trabajador que quiere molestarle humillarle el que es jefe que le dan un puesto medio que no es dueño de la empresa y quiere hacer la vida imposible al que trabaja más abajo y así encontramos entonces eso de jurar cumplir hacer cumplir las leyes y respetar a las personas básicamente debe ser el norte yo creo que hay excepciones obviamente no es generalizado pero ese silencio que se mantuvo y esa manera en que se realizó esto al final la vida les ha demostrado que no era correcto aún así la magistrada Miriam Germán ha dicho que no va con ánimos de venganza solo el de impartir justicia y eso es lo que se espera se espera que sea justicia una justicia que alcance a todos una justicia que mire no solo al menesteroso al ladrón famélico al que roben los callejones al que se meten colmados sino que también a aquellos que básicamente se apropian de los recursos públicos cobran sobornos para dar una obra todo este tipo de cosas que hay que trabajar contra ello y obviamente hay que hacerlo en todos los gobiernos en todos los tiempos el gobierno que asume está conformado por personas por hombres y mujeres y habrá de todo habrá gente que ya tiene su mente calculando cuánto tendrá al final la institucionalidad es no permitírselo y cuando surge el primer caso cuando estén dando señales inmediatamente pararlo frenarlo en la República Dominicana el tema de la corrupción pasó a ser un tema básico recordemos que antes no lo era luego vino toda la movilización de Marcha Verde que creo que sembró una semilla algunos se preguntaban en los periódicos para qué sirve eso bueno para sembrar conciencia eso también se realiza no solo sembramos plátanos y a los pocos meses tenemos el fruto del plátano y lo hervimos no solo sembramos yuca o sembramos víveres no sembramos también ideas y esa siembra de ideas germina y la gente en este momento está mucho más consciente del tema de la corrupción fíjense lo que pasó con los jóvenes en la Plaza de la Bandera creo que todo este camino que ha discurrido en la República Dominicana nos sitúa nos pone ante la situación que nos encontramos hoy y cuál es esa situación no es un voto ciego yo creo que en buena parte de lo que sea de aquí también va a depender del ejercicio ciudadano de veeduría que usted esté atento a lo que hace su senador a lo que hace su diputado que esté atento a cómo se administran las oficinas públicas entonces que la gente se aparte porque estamos hablando de los bienes colectivos de los bienes comunes eso es lo que uno espera esta gente asumió perfecto se asume están pero ese trabajo diario esa veeduría social también parte por el ejercicio de ciudadanía yo les agradezco a todos ustedes a los que se están sumando a esta hora de la mañana por estar aquí a los que se sumaron en el día de ayer a la transmisión que tuvimos tenemos muchas cosas hay algunos nombramientos quisiera compartir brevemente un poco para que vean cómo se fueron dando los nombramientos mucha gente no llegó a alcanzarlo los decretos todavía altas horas de la noche uno andaba mirando a ver dónde era que estaban pero obviamente eso es parte del inicio de lo que comienza que tiene que ajustarse entonces hay gente que todavía está verificando voy a pasar brevemente algunos de los nombramientos después se lo comento también tenemos algunos de los detalles y recordar el caso Miriam Germán en sentido básico el programa está dedicado en el día de hoy a este reinicio a este nuevo comienzo en el cual han asumido también senadores diputados y el gobierno central hago el cambio de con nombramientos y estoy regresando es la parte donde están leyendo básicamente algunos de los cargos son muchos hay algunas figuras conocidas otras menos pero ustedes se van enterando y sé que es un tema de interés para la gente 16 de agosto del año 2020 fiesta nacional conmemoración del 157 aniversario de nuestra restauración y continuamos con los actos de juramentación de los señores y señoras miembros del gabinete presidencial estamos esta noche aún acá todos presentes por un mensaje claro y es que nuestro presidente Luis Abinader tiene la intención de que mañana temprano iniciemos nuestras labores como servidores públicos hacemos el cambio y regresamos de una vez con las designaciones gracias gracias gracias